Su labor en defensa de los pueblos mayas y sobre todo de la mujer dio inicio hace 20 años, sin embargo su participación en la política fue en las elecciones de 2015 cuando buscó ser la alcaldesa de Palín donde quedó en cuarto lugar. Su lucha ha sido motivada al ver como quienes han llegado a cargos públicos se han enriquecido y que no han hecho nada por traer el desarrollo al país. La visión de quien en 1999 ganó el certamen de Rabinahau será la de promover iniciativas de ley enfocadas en dar apoyo a las mujeres de las áreas rurales. La ley de dignificación de las comadronas, mínimo el Estado debe de reconocer esa enorme labor que han hecho las comadronas y un incentivo a las comadronas es lo mínimo que el Estado podría hacer y luego pues queremos impulsar nuevas iniciativas de ley, por ejemplo queremos hacer una iniciativa de ley de incentivos a los campesinos y a las campesinas, esto también queremos nosotros porque el sector campesino está totalmente olvidado. También promoverá iniciativas que combatan la corrupción. El Estado que nada va a cambiar en tanto predomine la corrupción y la impunidad, para ello pues queremos también impulsar paquetes de reforma del sector justicia que para fortalecer ese sistema de justicia. Por uno Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.